¡Yes! ¡Andyá! Salió en la serie de televisión, ahí la pueden ver a la actriz que la interpreta. En cómics... ¡Qué sello el traje! En cómics, ella es la nieta de un villano de la Justice Society, que se llamaba The Gambler, ¿cómo se llama? El jugador. Ella, pues, tiene un par de dados que los tira para afectar las probabilidades e influenciarlas a su favor. Pero, en la serie de televisión de Flash, ella era alguien que sabía que tenía buena suerte, o sea, no tenía dados ni nada de eso. Flash, cuando quería atraparla, siempre derramaba aceite en el piso, le cayó una cosa a alguien más, o algo así. Pero los poderes se le salen de control y empiezan a causar desastres. Creo que eso todavía fue de los episodios que tenía Flash. No era full villana. No era full villana. ¿De ahí qué me dice? Era problemática, únicamente. Ah, sí, era oportunista, digamos. Ok, la número dos. Felicia Hardy, la Black Cat. Ahí está la Felicia. Nunca me gustó brazos peludos, pero no importa. Se le rasuran. Bueno, esta... Ella buscó al Kingpin, y el Kingpin, de alguna forma, tenía como darle poderes, y le dio poderes de mala suerte. La cosa es que ella no podía pagar ese poder, entonces causaba mala suerte a otros, y supuestamente buena suerte para ella. Pero de repente pasaba cualquier tiempo con alguien, y le empezaba a pasar desgracia a la otra persona. Entonces, por eso después perdió ese poder. Pero pasó un tiempo sin poderes, así, realmente, solo habilidad atlética, pero después lo recuperó, no me acuerdo cómo. Oye, en el episodio de Black Cat. Ahí lo explicamos. Ahí está. Y creo que ahí sí ya lo podía controlar un poco mejor. Ya podía tirar rayos de este mala suerte. Y de ahí por allá era, pues, una de las chicas novias más recurrentes de Lombaraño. ¿De Lombaraño? Lombaraño. Ella no salió en Spider-Verse, ¿no? No. A ver si sale en la siguiente o algo. Bueno. La número 3, Fuku Izumo. Esa no sé qué. El anime Undead Unlock o anime, manga, etc. Ella tiene un poder que se llama Unlock o de suerte. Donde si ella entra en contacto con la piel de alguien, o sea, si ella toca a alguien, esa persona le pasa una desgracia. Entonces ella... Espérate, ¿algo malo o desgracia? Algo malo. O sea, perder 10 dólares. No, descubrió su poder cuando su papá se iba de viaje. Ella da un abrazo, beso. Adiós, papá. Ahí sí, con su guión y de verga. Ajá, sí, ahí con todo. Entonces ella hace pareja con un tipo que se llama Andy que tiene un healing factor, pero healing factor, o sea, que le cortas el brazo y a los dos segundos ya lo ves. ni mierda. Entonces él, él es inmortal, pero él quiere morir. Entonces dice, bueno, hasta la montona la bicha. Así me muero, con este chavo yo sé que me muero. Ya después, a través de la serie aprende a manipular su poder. De ahí, déjame ver, la número 4, Jinx. ¿Qué pasó? Eh, estoy saloteando. Está browsing part. Jinx, bueno, de Teen Titans, ella salió en 2003, creo. su versión original que salió en la serie Teen Titans, en cómics, esa que ven ahí es una chava de la India, que era, originalmente era una hechicera. La magia. Sí, ya tenían un sarcófago capturado. Bueno, la cosa es que era solo hechizos, así, normal, ¿verdad? Después salió en Teen Titans, en la serie animada. Es casi el mismo traje. Igualita. Y ahí, si le ponen eso, los poderes de que podía, que hacer cosas improbables pasaran. Ya. Casi como Scarlet Witch. Entonces, adaptaron ese poder ya en cómics. O sea, realmente, después del New 52 y todo eso, ya ese es el poder de ella. Aparte de algunas... ¿Y esa imagen es de un juego? Esa es de la serie en vivo de Titans. Una actriz llamada Lisa Ambalabanar. Ya no vi esa temporada en la que salió. Pero sí salió. Sí, fue en la última. Sí, sé, no la vi. La número 5... Y no se veía tan bien. La número 5, Wanda Maximoff, también conocida como la del riñón. Cambia todo el riñón. Sí, la del riñón. Cambia toda la realidad. Fíjate que ella empezó como alguien que tiraba los hex que eran rayos que afectaban la probabilidad de algo. Entonces, ella podía manipular las cosas de tal forma que... Pasara lo que ella quería. Ajá, que este muro, la probabilidad de que se caiga es siempre. Se caía encima de alguien. Entonces, después, ya cuando diferentes escritores la agarraron, como que la escala de poder se le salió de control. Entonces, ya de repente... Podía alterar la realidad con un pensamiento. Solo tenía que decir Number Mutants y ya masacraba a toda la población de mutantes. Los masacró simplemente el esquistó y los masacró todos. Todos se murieron. Los desocujeros. Todos los que iban volando. Ah, no hay problema. Puedo salir de este accidente. Aquel pobrecito que respiraba bajo el agua. Número 6. Longshot. Está Longshot. Este era... Estaba en los X-Men pero realmente no era mutante técnicamente sino que era un... Había sido un producto de ingeniería genética y le habían dado poderes mágicos o su poder lo obtuvo a través de magia. Donde cabalba. Afectaba los campos de probabilidad para darse suerte a él mismo. Creo que él no estaba consciente de su poder por un buen tiempo por lo menos al inicio. Y este operaba basado en su personalidad y en sus deseos porque él si él quería hacer algo para provecho propio ya no le funcionaba. Pero si él quería la suerte para salvar a alguien o hacer algo así ahí sí le funcionaba. Dice que este le podía causar malas suertes hacia algún acto maligno o egoísta. parte del hechizo me imagino. El número 7 este señor llamado Blitz T. Abrams también conocido como Lucky Abrams del anime Blood Blockade Battlefront. ¿Qué cae sensación? El frente batalla bloqueado con sangre o sangre bloquea. Muchos muchos de estos personajes de esta serie tenían poder basados en sangre o sea que había uno que se hacía un cortecito y de la sangre salía una hoja de espada y los malos principales eran vampiros. Entonces este es un cazador de vampiros. Ok, entonces tiene sentido lo de sangre. Y los cazaba feo. Y los cazaba feo y la cosa es que los vampiros le habían tirado tantas maldiciones que no sé si todavía no entiendo bien si es que el tipo tenía tanta suerte que no le afectaban las maldiciones o si las maldiciones se peleaban entre ellas como las enfermedades del señor Burns porque a él no le pasaba nada pero por donde él anduviera de repente explosiones y choques y mierdas así y él bien tranquilo. ¿Y él es como un personaje secundario o es el principal? Secundario, secundario. Él aparece como experto mata vampiros en un par de episodios. Pero cabal, la primera vez que aparece es... Bueno. El número 8 Fry de Futurama. ¿Tiene poder de...? Pues lo tenía cuando encontró su trébol de 7 hojas que le dio la suerte y la habilidad para ganar un concurso de breakdancing y ganarle al hermano en basquetbol y un montón de cosas. Porque al final se lo da al hermano o algo así, ¿verdad? No se lo da. Es que él lo deja en un disco ahí en su casa entonces él se congela y ni modo, pues lo pierde. Pero parece que el hermano encontró el trébol porque después en el futuro vos sos hermano de aquel Fry famoso que el primer colonista de Marte que no sé qué y puta que hizo un montón de basadas y mi hermano me robó mi trabo al maldito. Entonces él va a la tumba del hermano para recuperar su trébol cuando descubre que la tumba no era del hermano era de su sobrino o sea del hijo de su hermano a quien su hermano le había dado el trébol y le había puesto el nombre Philip J. Fry en honor a entonces el hijo mira buen episodio este episodio es buenísimo si lo pueden ver la número 9 Domino no la pizza sino que la la mutante ella tiene el poder de afectar probabilidades en cómics ella genera un aura psíquica que puede alterar las probabilidades y eventos y acciones en su línea de vista supuestamente o sea que tiene que ver tiene que estar consciente de que algo tiene que afectarle pero entonces tiene más control tiene más control cabal pero eso sí que solo afecta o sea que si le disparas no es que la bala se va a curvar solita sino que ella tiene que tomar acción para evadir la bala pero algo le va a pasar así para 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 curvar o sea le va a dar una ayudadita una ayudadita cabal en la película ahí sí en la película de Deadpool 2 ahí sale una versión de Domino y ahí sí se ve que ella bien tranquila así que subiéndose un carro armado y todo eso y alrededor de ella explosiones y cosas que le ayudaban en su misión que ahí sí era como que más más directo el poder pero Deadpool no le creía que era un poder bueno y que no era cinemático y las mejores secuencias de la movie de ahí el número 10 este es el Uber ejemplo Gladstone Gander que se conocía como Narciso Bello en España Panfilo Ganso en casi toda Latinoamérica Panfilo Ganso parece que Glad con suerte en Argentina Chile y un tiempo en Colombia este fue creado en 1948 por Carl Barks para los cómics del Pato Donald era el primo de Donald tiene una suerte endemoniada que necesita dinero y le cae del cielo prácticamente entonces pero la cosa es que él sabe que tiene una gran suerte él sabe que tiene esa gran suerte entonces él no se esfuerza en nada sabe que todo le va a salir bien necesita pista yo sé que me va a caer pista entonces es tu Aragán es así medio maldito entonces por eso le cae mal a Donald porque solo mala suerte tiene le cae mal al tío rico porque no este es un Aragán no le voy a confiar mi fortuna a alguien como él y así pero es un personaje recurrente de 1948 imagínate ¿y qué ondas con que van por la vida? ¿qué ondas con el peinadito de Green Goblin? ¿existen esas por la vida? al parecer no has visto patos con eso nunca ha visto más ni a gente